Con mi compadre sí, me dio curado Comiendo sopa y pilla, sentir su estado Yo me traje unos machetes acá para decirles Esa flor tan bien cuidada y tratada con esmero Seguro la riega bien ese noble jardinero Es que el gaucho es San Rafaelino y seguro que es soltero Solterito, no te hagas el biopo, solterito soy, dijo el gaucho Cuando guste y donde raye, la chinita enamorada Entregó su rosa flor allá por el valle grande